¿Quién, quién bajaría? Con la ladera, vestida en gotas de pie, me derruge la piel, que se ha pisado con el alma al escarte. Venimos de la gota que hizo el mar, y en el desvalle, el cielo se paró y se sentó en un pie. Ven por allí, no contó sus palabras, hablaba, y ahora ríe, ríe sin razón, y por la boca, expirá caeré. Venimos de la gota que hizo el mar, y en el desvalle, mañana, el cielo se paró y se sentó en un pie. Venimos de la gota que hizo el mar, y en el desvalle, y ahora ríe sin razón. Venimos de la gota que hizo el mar, y ahora ríe sin razón. Venimos de la ruta que hizo el mar, en verdes valles el cielo se paró. Venimos de la ruta que hizo el mar, en verdes valles el cielo se paró. Venimos de la ruta que hizo el mar, en verdes valles el cielo se paró.